¡Suscríbete al canal! 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 Así que gracias Por nuestro restaurante A todo el mundo Oro Entertainment Gracias Este es un espectambulense Esperando que la sigan pasando bien Que Dios los bendiga Que les dé mucha salud Y esa es nuestra intención Que sigan disfrutando como hasta ahora Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando te sientes amor Cuando tú quieras Cuando tú perdonmigo Y cuando te quieras Tú eres a mil Cuando tú quieras Y en mi vida Si mi cariño Fue el mal Y en donde quieras Y ahora ya no te quiero Cuando tú quieras Y cuando te quieras Cuando tú quieras Y por tu realidad Y en donde quieras Como tú quieras Cuando tú quieras Yo vivo a mi vida Y en donde quieras, como tú quieras, cuando te quieras, esa es mi forma de ser Y en donde quieras, toda fuerza cambia, cuando tú quieras, esa es mi vida Y en donde quieras, la puta realidad, cuando tú quieras, ahora te llamo a mí Y en donde quieras, vaya, y si no, a lo que tú quieras Fue un H, el aplauso fuerte Naranguito